Este fin de semana puedes realizar las siguientes actividades de manera gratuita. Asiste a la Feria de Museos, organizada por el Circuito de Museo Salameda Revolución, en la cual participarán 12 de ellos. Además de la visita, habrá actividades lúdicas, conferencias, talleres, entre otras cosas. La cita es mañana a las 5 de la tarde en el Palacio de Minería. ¡No te lo puedes perder! Si lo que quieres es relajarte de todo el estrés de la semana, ve al picnic nocturno este sábado a las 8 de la noche en el Jardín Botánico, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. No olvides llevar tu comida, un mantel y tu canasta. Recuerda que es un evento familiar, así que no puedes llevar bebidas alcohólicas. ¿Quieres conocer la cultura de otros países desde México? Este sábado y domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche, se realizará la Feria del Mundo en el Palacio de la Autonomía del Centro Histórico. Conocerás la cultura y costumbres de más de 30 países. Una experiencia única e increíble. Y yo con esto me despido. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones. Para México vive... ¡Jas y el Ángeles! ¡Jas y el Ángeles! ¡Jas y el Ángeles!